Anuncio a ustedes que en este 2016 la empresa Envases Universales realizará una inversión de 1.600 millones de pesos para establecer en Yucatán una fábrica de envases de aluminio en el complejo cervecero de Junucmá, donde generará 170 empleos directos y más de 1.000 indirectos. Empresas Universales es una empresa mexicana líder en su sector, con 47 plantas en 10 países y 6.400 empleos directos. A partir de 2017, Envases Universales estará fabricando aquí en Yucatán 2.000 millones de botes de aluminio al año, la mitad de los cuales serán destinados a la exportación hacia la costa este de Estados Unidos, Sudamérica y el Caribe. Destacando la exportación a Cuba, a la que proveerá de los envases para las bebidas Ciego de Montero y las cervezas Cristal y Bucanero, fortaleciendo con eso las relaciones comerciales con Cuba. Con gran optimismo, anuncia a ustedes el arribo a Yucatán de Leoni, empresa alemana que desde 1917 se ha consolidado como la empresa número uno de Europa y la cuarta a nivel mundial en la fabricación y venta de arneses eléctricos para automóviles. Leoni tiene plantas en 31 países y 68.000 trabajadores directos a nivel mundial. A partir de este 2016, esta empresa establecerá su primera planta en Yucatán, con una inversión inicial de 350 millones de pesos para iniciar operaciones en 2017, fabricando desde aquí, desde Yucatán, los arneses eléctricos destinados a las marcas automotrices General Motors, Ford, BMW y Audi. Leoni iniciará en 2017 generando mil empleos directos. Para 2018 crecerá a 2.600 y en 2020 serán 4.800 los ingenieros, técnicos y obreros yucatecos que trabajarán de manera directa en las plantas de esta reconocida empresa de clase mundial que ahora estará en Yucatán. Ambas inversiones, ambas inversiones, la de envases universales y la de Leoni que hoy anuncio, resultarán estratégicas para nuestra manufactura, ya que por una parte la primera apuntalará la cadena de la industria de alimentos y bebidas y por la otra vamos encauzando un ecosistema de autopartes automotrices de alto valor y de presencia estratégica para nuestro Estado. Porque los resultados cuyo beneficio llegan a todos es la única tinta que es imborrable en las páginas de nuestra democracia. Y esa tinta que es la vida de la industria. Y esa tinta que es la que se llama confianza. Y la confianza se merece cuando se es constante, cuando se mantiene en los principios, cuando se cumple la palabra, cuando no se cambia, cuando no se falla ni se deja mal. Por eso, hoy a la mitad del camino, después del alto honor de tres años de servir a mi Estado como gobernador constitucional, es importante para mí reiterarles de frente que en el crucial tramo que nos falta por transitar, no cambiaré. Seguiré firme y fiel a mis principios y valores, cumpliré mis compromisos y sobre todo no les voy a fallar. Creamos en Yucatán, apostémosle a Yucatán. ¡Que viva Yucatán! Muchas gracias. 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 Felicidades. 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 Excelente documento, pero excelente trabajo también. Felicidades. Felicidades, Felicidades. 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 Carolcox, finalmente senators.